¿Ese castillo? No, ¿qué es? ¿Castillo? ¿Qué es? Es un palacio. Este es el museo de la ciudad de Bruselas. ¿Ahora? Sí. Aquí es donde tienes, por ejemplo, toda la colección de ropa del Manequén Piso. Y lo demás son casas, muchas de ellas son casas de gremios, antiguos gremios. ¿Este del fondo es bonito? Sí, ese es el más bueno. No sé qué será ahora exactamente. Y aún, no sé si es allí encima esas ventanas de esa casita, es un hotel. ¿La esquina? La casa siguiente a la casa grande, al palacio ese dejo. No sé si es eso o está incluso en los bajos de esta casa. Aquí vamos. ¿Y esta es la...? Este es el ayuntamiento. Si te fijas, además, la torre no está centrada, está algo desplazada hacia la derecha. Los arcos son diferentes a los del otro, allí son más anchos que aquí. Yo creo que la idea era hacer la pegada a esas casas. Y al final optaron por dejar salida y entonces el ayuntamiento lo tuvieron que hacer más. No, estamos hablando del siglo XIII. Quiero decir que cosas improvisaban un poco sobre la masa. Todo esto suelen ser casas de gremios. Si te fijas verás que hay símbolos en las fachadas que te dicen de qué gremio era cada una. Esa es el... no me acuerdo qué era... Ahora se llama el rey de España, legua de España. Es una cafetería muy célebre que todo el mundo... Pasamos... Tiene cuatro pisos. Luego si quieres entramos le echas un vistazo para que veas un poco más por dentro de una casa de estas. Muchas estatuas en cada frontis. Es el gótico flamenco, pero es... El gótico flamenco que viene del siglo. Son de los 600 y pico del siglo XIII. Cinco y esas son? ¿Qué es esto?